Yo solamente le pedí que me registrara, le mandé un telegrama y bueno, él lo tomó así re mal, me amenazó de muerte, me dijo que me iba a pasar con el camionete por encima, que me iba a meter balas, bueno un montón de cosas, me empezó a putear todo. No sé por qué lo tomó así, porque yo solamente le pedí que me registrara, entonces, para que se me enojen y entonces que no trabaja gente negra, que no siga explotando gente. ¿Cuándo sucedió todo esto? El sábado pasado, yo, además no le pagaron, fuimos a cobrarle lo que trabajamos de lunes a viernes y no nos pagaron. ¿Cuánta plata le adoban ellos a ustedes? 250 por ahí, lo trabajamos de martes a viernes y fuimos a cobrarle el sábado. ¿Qué tareas realizaron ustedes en esta carpintería? Todo lo que había que hacer, venían los acoplados, tenemos que descargar los acoplados y entregar domicilio, hacemos confesiones, cañizos, yo pelaba, todas las tareas que había que hacer en madera. ¿Hace cuánto tiempo trabajabas en la carpintería? En la carpintería, como dos años, porque yo de los 14 años que le trabajé en la casa a él, que también no me reconoce, que él me dijo ahí que a mí me conoció cuando yo entré a trabajar en el maderal. Yo tengo todos los testigos acá, que yo le trabajé de él a los 14 años en la casa, después entró esto, el maderal, y también me tomaron ahí. ¿O sea qué? ¿Un tiempo prolongado que le estás trabajando para él? Claro, ya tres años y medio. ¿El detonante fue que vos le enviaste un telegrama? Claro, por eso lo tomo todo así, porque siempre telegrama que nos registrará a mí y a mi hermano. Bueno, en ese momento, ¿él qué te dice a vos? Bueno, yo estaba hablando con Rubén Ponce, que es el encargado, entonces viene él, me agarra, y nos separan los compañeros de trabajo ahí, y me dice que me iba a matar, bueno, que era una basura, que me iba a pasar con un camionete por encima, que iba a meter bala, un montón de amenazas, todo de muerte, por eso yo lo fui a denunciar.